Entre la distinguida concurrencia hay personas originarias de ese bello departamento de Nuevo Etenango. Un saludo cordial. Y vamos a hablar de Víctor Botsvení Aguilar, nacido en Nuevo Etenango. Nació el 14 de junio de 1897 y fue el creador de ese ritmo que conocemos como Guarimba o 6x8. Algunos dicen que Guarimba se deriva de Guatemala y Marimba. Pero los que son seguidores del Dios Bajo dicen que viene de Guaro y Marimba. No sabemos realmente cuál es el origen de la palabra. Lo que es cierto es que se desarrolló un ritmo en compás de 6x8. La mayor parte de sus piezas fueron concebidas o escritas para ser interpretadas en Marimba. Y entre sus obras más conocidas tenemos la que a continuación, la Marimba Kinnich Agau nos dará a escuchar. Con ustedes, la patrona de mi pueblo. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.